Los videojuegos, ese arte libre que nos hace sumergirnos en historias de ficción con personajes extraordinarios. Ese mundo que siempre ha tenido la libertad de ser como quiere ser, sin florituras, sin ataduras. Hasta que los tiempos cambiaron en los que juegos como Stellar Blade no están bien vistos. La hipersensualización de Eve, la protagonista de este juego, ha creado muchísimas polémicas y hoy precisamente vamos a hablar de una de ellas, la censura, y como Sitaf no han cumplido con su palabra con este juego. Hoy nos toca hablar de algo que a mí me da muchísima pena, que es no que te tapen un canalillo o no que te quiten cuatro manchas de sangre, sino como una vez más, una compañía tiene que claudicar y tiene que ceder ante lo moralmente correcto. No se trata de un cacho de telo de cuatro gotas de sangre, se trata de claudicar, se trata de censurar, se trata de coartar y lo más importante, de hacer que los videojuegos cada vez tengan menos libertad para crear. Quédate en el vídeo de hoy y sin más, vámonos para allá con esta opinión que tengo que daros que no me gusta absolutamente nada. Hola de nuevo y bienvenidos a Behind the Games. ¡Pero es que vosotros lo que sois es unos pajeros! ¿Cómo podéis estar quejándoos de este juego? ¡No puede ser posible! ¡Imposible! Hilo lleno de pajeros frustrados en 3, 2, 1. Personas como esta han entrado a mi hilo, lo siento mucho señor Lobo Alex, no tengo nada en tu contra, tú eres el que has venido a mi hilo, no fui yo al tuyo. En un hilo en el que dije, súper decepcionado por ver cómo han acabado cediendo, no es que el juego vaya a ser peor, pero es lamentable que hayan literalmente tapado a Eve y quitado manchas de sangre aquí y otros juegos ni los tocan si no les conviene. Lo dicho, no es un escote tapado, es la claudicación ante lo moralmente correcto una vez más. Afirmar aunque sirva de poco. Ahora os voy a enseñar la petición, pero para que os deis cuenta de cómo ante un tuit que claramente se ve hacia lo que va enfocado y qué es lo que yo quiero expresar con ello, hay gente, ¿no? ¿Por qué te va a decir eso? No, es que eres un paja, no tienes que defender esto, tienes que callarte. Cada vez que hayas censura, cállate, ¿vale? Porque si no eres un paja. Pues mira, si me queréis llamar paja, llamadme pajas. Hoy me he puesto una camiseta además para que me llamen pajas aún más todavía y voy a decir las cosas claras, tal como las pienso, tal como las siento al respecto de esta censura que me parece terrible. Yo he sido de los que han defendido más Stellar Blade y vosotros lo sabéis que he defendido muchísimo este juego precisamente por defender esa libertad. Por defender esa libertad que un creativo tiene que tener para hacer su personaje como le dé la gana. De hecho hay muchos personajes que todavía estoy esperando a que lo censuren y no lo van a hacer. Pero con este sí. Esto solo trata simplemente de libertad. Trata de que los creativos cada vez están más entre la espada y la pared. Pero trata mayormente de que Sitaf ha mentido. Sitaf ha engañado a todo el mundo con un comunicado que dejaba claramente que no iba a haber censura y sí la ha habido. Quien sepa si será por presiones. Quizás se han visto entre la espada y la pared y han tenido que cambiar esto de última hora. Pero curiosamente con el parche que solo aplicaba cambios en el input lag y alguna cosita pequeña más se ha metido de tapadillo y nunca mejor dicho esta característica que tapa los trajes. Pero yo tengo que volver a reiterar lo que Sitaf dijo precisamente aquí en su tweet. De hecho se enorgullecían de ello. Stellar Blade ofrece la misma versión sin censura en todos los países incluida la versión japonesa. A ver que yo me aclare. Si tú en la versión 1.0 ofreces Stellar Blade con un nivel de gore y de sexualización, ¿sí? Lo puedes llamar así, del personaje. ¿Por qué en la 1.1 me lo quitas? ¿Por qué me lo quitas? ¿Por qué me quitas la sangre y me pones más tela? Yo una pregunta que hago. Si tu juego no va a estar censurado, ¿por qué lo has censurado? Ha habido presiones, ¿verdad Sitaf? Ha habido presiones. Ha habido presiones importantes. Lo peor de todo esto no ya es la censura en sí, ¿no? Sino, esto da lugar a que el juego que iba a ser, por así decir, el Adalive, ¿no? De la libertad creativa. Y sigue yendo muy descocada, las cosas como son. Sigue habiendo mucho tamboleo por ahí de boobies y demás. Sigue siendo un juego que la protagonista sigue siendo muy bonita independientemente de que hayan censurado. Hay trajes que siguen siendo muy sugerentes. Pero las cosas como son. Han intentado hacer una censura soft a todo esto. Y no les ha salido nada bien. Tenemos por aquí algo que a mí me revienta. Más incluso que que te le tapen las boobies ahí. Es la censura del gore. ¿Por qué han censurado el gore? ¿Por qué han censurado el gore? Hay juegos como The Last of Us en los que degollas a los enemigos así. Y lo escuchas ahí y no lo han censurado. Y no lo han censurado. Hay otros juegos ultra sangrientos que desmiembras y no lo censuran. Y aquí tenemos esto. Esto es una de las muchas cuestiones que vamos a tratar en el led de hoy. Porque hay muchos y muchos más detalles. Bueno, aquí tenemos varios hilos importantes. El traje de baña azul casi no cambia. Pero sin censura está ligeramente más metido entre las nalgas que el otro. Que es una línea recta. Cibernetic Bondage rojo y blanco tiene una tira de tapa tapando el canalillo. En cambio sin censura se ve el lateral de las tetas por el interior. El de Holiday Rabbit que ya conocemos las diferencias. El Ravensuit tiene unas proporciones extrañas entre ambas versiones a la altura de la cadera. No podría llamar la censura de por sí. Pero la versión sin censura es como más alargada verticalmente. Probablemente un cambio estético que no tenga que ver con censurar. Vamos, que en el vídeo solo he notado esos dos del medio con grandes cambios. También me sorprende otro, el del traje chino. Que supuestamente sin censura no tenía panties. Y era todo piel en las piernas y en cambio parece ser que ahora no es así. Continuamos con más cositas. Esto ha sido lo más sonado, lo más famoso de todo. Han puesto porque sí una camiseta por dentro. Si la chica tiene esto desabrochado, ¿qué narices pinta lo de dentro? Pero lo más importante, le han bajado también esto como podéis estar viendo. Aquí lo mismo, le han añadido tela aquí. Justo en el canalillo. Luego tenemos la censura estúpida de Hart. Por crime. También porque por lo visto era racista o no sé qué. Y así tenemos más cositas censuradas, ¿no? Esto es lo del traje que os decía. ¿Podemos estar viendo cómo le han puesto medias? De verdad. Sinceramente. Vuelvo a repetir. Estela Replay va a ser un juegazo independientemente de que censuren o no censuren. Pero la censura es obvia. Yo creo que es obvia. Y además, precisamente, aquí tenemos cómo el director lo ha dicho claramente. Confirma que ha habido un cambio de outfit y confirma, además, que sí. Que es en la versión final. Hay matices que tengo que decir aquí. He encontrado un artículo muy interesante al respecto. Que os voy a poner por aquí. Que es el siguiente. Se han tratado de justificar un poquito, ¿no? Se han tratado de justificar un poquito. Vamos a refrescar la página. Os voy a enseñar un poquito de qué trata todo esto. El director de Stellar Blade afirma que el diseño actualizado siempre estuvo pensado como la versión final. Es lo que dice el artículo. Bien, vamos a ver exactamente qué es lo que dice. Esto es lo que está tratando de justificar. Evidentemente, no estaba pensado para la versión final. ¿Por qué no la han metido hasta el día uno, tío? Una sola imagen. Hasta trailers. Luego de descubrimiento de que un parche censuró el atuendo Holiday Rabbit del juego, el director de Stellar Blade afirmó que siempre tuvo la intención de usar la versión actualizada y menos atrevida. No, lo dudo mucho. Además, como se ve tanto la demostración del juego como su lanzamiento, en disco sin parche la versión original del traje Honey Rabbit proporcionó a la protagonista Stellar Blade, Eve, un leotardo con capucha que presentaba pompón de cola de conejo en la espalda y el escote pronunciado en la parte delantera. Lo tenemos ahí. Y aquí ha desaparecido y han subido esta zona de las piernas. Es curioso, ¿verdad? Sin embargo, tras el lanzamiento del parche el primer día, lo mismo censuró el gráfico de graffiti duro del juego debido a la preocupación de que una instancia particular de la imagen pudiera tomarse de mala fe como una referencia de insulto racial. No entiendo esto. Los jugadores pronto descubrieron que en lugar de aparecer como originalmente Honey Rabbit, ahora cubre el pecho de Eve con una camiseta de encaje y se extiende hacia la parte inferior para cubrir la cantidad de piel que se muestra alrededor de sus muslos. Como era de espera el traje de descubrimiento, esta medida de censura sigilosa provocó la indignación de los jugadores emocionados, muchos de ellos sintiéndose especialmente traicionados. Hombre, tanto como traicionados tampoco, pero sí engañados. Porque es lo que pusieron aquí. Según el vídeo traducido compartido en el subreddit durante el evento de lanzamiento de 23 de abril del esperado título, un asistente preguntó a Kim si había algún pensamiento de volver a la versión anterior sin censura y dijo que es comprensible que también reconozcamos este tema. Sin embargo, el disfraz final que queríamos mostrarle es, de hecho, el disfraz de la versión 1.0.02. Quiero aclarar que es nuestro producto final, añadió. Sin embargo, sé que esta respuesta no es suficiente para convencer a los usuarios. Hay una discusión interna en curso sobre esto, así que tendríamos que tener la oportunidad de responderla pronto. Como señaló anteriormente, si vi la versión parche del juego censura al disfraz de Johnny Rabbit, los jugadores aún pueden acceder al disfraz original jugando a la versión física sin actualizar. Yo tengo la versión digital, por lo tanto tengo la versión censura. Desafortunadamente, por los jugadores que esperan el título de acción coreano se mantuviera como un pilar de la anticensura en medio de un entorno mediático puritano cada vez mayor, parece ser que no va a ser así. Tenemos aquí, sí, bien han llegado numerosos informes sobre una mayor censura de aún más conjuntos. Al momento he escribido este artículo, muchos de ellos aún no están confirmados. Ya lo estoy confirmando yo por aquí, todos estos conjuntos que os he estado enseñando. En definitiva, ¿qué es lo que ha sucedido? Pues bueno, aquí tenemos, es que esta escena es súper reveladora, porque es que no solo estamos hablando de boobies ni de nada de eso, sino incluso, aquí estáis viendo de sangre, una escena de sangre también la están censurando. Le habrán hecho para Japón esto y por qué no lo han dejado para Japón y ya está. Yo no lo entiendo. El caso es que tenemos aquí una persona que ha hecho una petición, change.org, que me ha dejado loquísimo. Es un desarrollador, creo que Stellar Blade es un juego fenomenal que acaba de lanzarse en PlayStation 5 en todo el mundo. Pero tiene un problema, el contenido ha sido censurado desde la versión del avance original publicada por Sony. Nosotros como jugadores queremos recuperar ese contenido, confiamos en ello, convertirnos el juego en el pedido anticipado número 1 en todo el mundo gracias a ello. Y este es el verdadero juego que queremos. Stellar Blade es más que un juego, se ha convertido en un faro cultural para la libertad de expresión. En una época en la que los editores de juegos como Sony están censurando los juegos más que nunca. Stellar Blade fue un soplo de aire fresco y los jugadores lo apoyaron porque significaba que las cosas estaban cambiando y mejorando y que la voz de la libertad creativa sonaba fuerte y clara. Pero por razones desconocidas el juego fue censurado y se hicieron cambios. Lo que recibimos después de nuestra compra de buena fe no fue lo mismo que se anunciaba. Creemos en el juego, creemos en CTAF y pedimos obtener el juego en el que creíamos. Revierte los cambios de censura, parchea el juego y descubrirás que aún más jugadores se unirán a ti y te apoyarán. Todos los jugadores pueden ayudar firmando esta petición, que ya tiene, como podemos estar viendo, casi 14.000 firmas. Os la dejaré por aquí en comentarios anclados. Aquí tenemos un poquito todo este tema, por aquí. No se trata solo de trozos de tela. Opino lo mismo, no se trata solo de trozos de tela. Aquí tenemos más conocido como Krumf, ¿no? El autor de este exchange.org. El plan de 8 pasos para Free Stellar Blade, que es el hashtag que se ha creado. Y te explica aquí un poquito todo lo que va a hacer. El contacto con el director, creo, y demás. Es muy interesante. Quieren entregar, además, todas las firmas a CTAF en persona. Esto no es broma, lo quieren entregar a CTAF en persona. Lo decía por aquí, de hecho, mira. Él me sigue mientras tuiteo sobre lo que vamos a hacer. Puedes dejar respuestas. Continúo por aquí, comuníquense con las oficinas de CTAF para ser más eficaz. Debe enviar una carta física. Los expatiados o los fanáticos coreanos también deben visitar cortésmente las oficinas para entregar físicamente una carta. Pero también correo electrónico, podemos enviarlo aquí. Y tienen pensado, como digo, enviar todos los exchange.org. Esa recogida de firmas cuando termine todo el tema. En definitiva, ¿qué es lo que yo quiero decir con esto? Una vez más, lo mismo. El juego va a ser espectacular. EVE también sigue siendo espectacular, sí. Aunque no tenga los atuendos enseñando tanta carne. A mí me da igual los atuendos enseñando más o menos carne. Lo que no me da igual es que se censure. Eso es lo que no me da igual. Odio la censura en todas sus formas. Odio la censura. Tanto en la mujer, como en el hombre, como mediática, como todo. Odio la censura en general. La censura está mal. Está mal para todo. Para todo. Y si tienes que aplicar la censura, es porque un tema sea... Hombre, digamos que muy escabroso, ¿no? Un juego que tratase de... Que tratase de algún tema muy difícil. Y evidentemente lo censurasen. Lo puedo entender. Pero censurar un cuerpo bonito... ¿Sabéis cuántas chicas hay con un cuerpo bonito que no quieren tapárselo? No pasa nada. Y chicos, somos libres. Como un creador es libre de hacer a Eve como le dé la gana. Y de ponerle un bikini enseñando todo lo que quiera enseñar. Como en la realidad también hay chicas que enseñan lo que quieren enseñar. Y nadie les tiene que decir lo que tienen que enseñar o lo que no. Como un creador no le tienen que decir lo que crear o lo que no. Una vez más, la polémica de la censura. Y lo peor de todo. Sony es la que ha obligado a esta censura. Y estoy súper decepcionado. De verdad, pensaba que esto iba a ser un paso hacia adelante. Para que los creadores se sientan más libres. No se sientan presionados. No se sienten coaccionados. No tengan que claudicar y censurar algo que no estaba censurado. Ya me parecía demasiado bonito este tema a mí para que fuese cierto. No me gusta absolutamente nada esto que ha pasado. Y es una auténtica pena que Stellar Blade esté pasando por esto. Era por así decir, no una gota de esperanza en un desierto de libertad. Donde cada vez dos videojuegos más tienen que estar súper controladísimos. Ha sido víctima de nuevo de esto. No de manera bestial, repito. Aunque hay trajes que se han visto cambiados drásticamente. Desde los propios trailers. Que es que los propios trailers salían. No es algo grave que vaya a exterminar la experiencia de juego. Pero sí que es grave que digan que no va a haber una censura. Y que la acaben aplicando. Que engañen a sus usuarios. Con que digan, miren, hemos tenido que censurar. Punto. Que no me excusen de no ver a los trajes que queríamos al final. Y por eso hacéis los trailers con los trajes de antes. ¿No será que a última hora os han dicho Sony? Ey, censura. Censura antes de que este juego salga a la venta. Censura. Y han censurado. Sinceramente, yo voy a gozar Stellar Blade. Me parece un juegazo. Va a ser de mis juegos preferidos del año. Lo voy a gozar. Lo voy a disfrutar. Es un juego que yo le voy a echar ingente cantidad de horas. Pero esto había que criticarlo, vieja Inder. Yo lo siento mucho. Si me quieren seguir diciendo por ahí que soy un pajero. Eh, pues seré un pajero. No pasa nada. Llámame lo que quieras, chaval. Llámame lo que quieras. Pero yo voy a seguir defendiendo tanto la libertad para esto. Como para que si quieren poner un tío en taparrabos en un juego. Lo pongan. Que los hay. Y me va a dar exactamente igual. Porque para mí la libertad es la libertad. Y sí. No me afecta un cachotrapo que el canalillo. ¿Me entendéis? Yo no juego el juego solo por el aspecto de If. Que es muy atractiva verla ahí en la pantalla. Pues claro que sí. ¿Va a haber un hombre que me niegue eso? Pero evidentemente, Stellar Blade es más que eso. Mi crítica, repito, no va hacia eso. Esto lo reitero mucho porque la gente de las pajas parece que no se enteran. Mi crítica no va hacia eso. Va hacia otra serie de cuestiones que me dan muchísima pena. La industria de los videojuegos, con esto, vuelvo a demostrar que no es libre. Con una tontería, con un cuerpo bonito. No hay nada explícito, ¿eh? Un cuerpo bonito. Teniendo que poner pequeños cachitos de trapo. Teniendo que censurar la sangre. La sangre, la sangre, con los juegos gores que hay por ahí. Occidentales. Occidentales. En fin. Déjenme lo que opinan por aquí abajo en la cajita de comentarios. Yo, sinceramente, no estoy para nada de acuerdo con esto. Sí, llámalo censura. Sí, es la realidad. No es bueno para nosotros que esto suceda. Y sí, voy a jugar Stellar Blade. Lo voy a gozar. Es un juego que sigue teniendo muchas características que lo hacen único. Sigue siendo un grito también en el desierto de la censura. Porque a pesar de la censura que han metido, sigue teniendo un personaje sexy. Muy sexy. Y eso sigue estando ahí. Pero por desgracia, censura soft que aquí se ha visto reflejada. Recuerden que aparte de darme un like, suscribirse, compartir, activar la campanita y todas esas cositas. Por aquí les dejo otro vídeo para ver. Por aquí les dejo los botoncitos de suscribirse. Recuerden que en primera línea de descripción tienen un lege neva. Juegos digitales muy baratitos. Déjamelo, ¿qué opinas aquí abajo en la cajita de comentarios? Creo que se entiende el mensaje, ¿verdad? Espero que la gente de CTAF los tengan ahí bien gordos y rectifiquen esto.